¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a las perritas integrantes de la patrulla canina Poe Patrol, Sky, Everest y Liberty. ¡Empecemos a dibujar! ¡Dibujemos a Sky! Dibujo su nariz y boca. Sky es una chica coca-poo, la piloto de helicóptero del equipo. Luego dibujo sus ojos. Le encanta volar en su helicóptero o con las alas de su mochila. Y la forma de su cabeza. Y ya está usando sus lentes de piloto en la parte superior de su cabeza. Luego dibujo sus orejas. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo su collar con un signo de hélice en él. Luego dibujo su cuerpo con sus cuatro patas y cola. Finalmente dibujo su atuendo. Con sus alas de su mochila de cachorros. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Coloreo la nariz de Sky de marrón oscuro. Luego uso fucsia para sus ojos. Para su pelaje primero uso marrón claro. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Luego coloreo esta parte y sus patas de crema. ¡Ups! Para el resto de su piel uso este marcador marrón. Finalmente coloreo sus gafas de piloto y su conjunto con diferentes tonos de rosa. Ahora uso gris para sus alas y su collar. ¡Está volando alto! ¡Hola Sky! ¡Muy bien equipo! ¡Ahora dibujemos a Everest! Para iniciar voy a dibujar su nariz y su boca sonriente. Luego dibujo sus ojos. Everest es una niña fórmida y ella es el cachorro de la montaña nevada de Poe Patrol. Ella limpia la nieve de las carreteras si hay una emergencia. Y la forma de su cara peluda. Y es la cachorra más vieja del equipo de Poe Patrol. Luego dibujo su gorro de invierno en su cabeza y sus dos orejas. ¡Sigamos con su cuerpo! Dibujo su collar con un letrero de pino en él. Luego dibujo su atuendo abrigado, sus cuatro patas. ¡Ja, ja! Y su cola de caballo. Finalmente dibujo su equipo sobre su espalda. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Le coloreo los ojos de azul. Luego uso rojo claro para sus oídos internos. Coloreo su piel peluda de color morado claro. Para el resto uso este marcador. Yo coloreo su traje de menta. Agua marina. Amarillo. Poco de azul y gris para su cuello. Amarillo y agua marina. ¡Muy bien equipo! Dibujemos a Liberty. Para iniciar voy a dibujar su nariz y su boca sonriente. Luego dibujo sus ojos. Liberty es una cachorra dancehut de pelo largo que vive en Adventure City. Y podrías verla en la película de Poe Patrol. Y la forma de su cabeza con su casco en la parte superior. Luego dibujo sus larguísimas orejas. Ella trabaja duro para mantener limpia la ciudad. Y su mayor deseo es unirse al equipo. Dibujo su collar que tiene un letrero de rascacielos. Ahora continuamos con su cuerpo. Luego dibujo sus piernas. Y su atuendo. ¡Ja, ja! Y su cola. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Le pinto la nariz de castaño oscuro. Luego uso este marcador marrón para sus ojos. Para su pelaje utilizo este marcador marrón claro. Luego uso este tono más oscuro. Primero coloreo su atuendo con este marcador. Y luego uso agua marrón. Y gris. ¡Asombroso! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!